Presentamos Entrevista ¿Qué información tienen ustedes como UNICEF? Bueno, buenas tardes Fernando y gracias por recibirme en Telerama. Los niños llevan hoy más de 70 niños, más de 70 días confinados, perdón. Sus vidas han cambiado en el momento en que se declaró la emergencia sanitaria. Pasaron de ir a la escuela a permanecer en casa, no han podido salir, ni jugar, ni ver a sus amigos. Si no es dentro de casa y conviven en las casas con el estrés de los padres que quieren teletrabajar. Mientras cuidan de sus hijos, les ayudan con sus tareas escolares y atienden los quehaceres del hogar. Otros muchos niños son testigos de la presión que sus padres tienen por la falta de ingresos y de acceso a alimentos. Y pese a las dificultades, la verdad, con esta emergencia, creo que los niños han demostrado una capacidad de resiliencia y de adaptación verdaderamente admirable. Yo creo que se merecen un aplauso por haber permanecido en sus casas todo este tiempo como un acto de valor para proteger la salud de todos. Y ante este desafío lo que queremos ver es cómo podemos empezar a salir del confinamiento en condiciones que aseguren su salud, su protección y el bienestar. Y para eso tenemos que asegurarnos de su seguridad siempre. Ahora, ¿qué información tienen ustedes, Joaquín, en torno a niños extranjeros, venezolanos, peruanos? Que entiendo yo, hay niños en un estado de mucha vulnerabilidad, algunos que han tenido que dormir en la calle, muchos niños no han comido o por lo menos no han tenido el alimento diario necesario. Es decir, estas personas, estos niños, ¿en qué situación están y qué información tienen ustedes? Bueno, en general, yo creo que ahora mismo son todos los niños en el país, muchos niños, que están viviendo estas situaciones de precariedad y de dificultad. No solamente venezolanos, también ecuatorianos de muchas, de todas las nacionalidades. Quiero decir, esto, la pandemia se ha cebado con todos, independientemente de su proveniencia, independientemente de su condición. Y hay muchos niños que están en dificultades, tanto los que están en la calle, ¿verdad?, que ya estaban antes, muchos de ellos niños provenientes de la inmigración venezolana, pero también hay niños ecuatorianos. Estamos viendo que la seguridad alimentaria, por ejemplo, es un problema. El tema de que toda la atención que se le ha puesto en salud a la protección contra el COVID, a la prevención de la infección del COVID, está haciendo que esto tenga repercusiones para los demás servicios de salud. La inmunización de rutina, la seguridad alimentaria, como digo, todo lo que antes era rutinario, todo lo que antes eran los chequeos y las madres que daban a luz, ahora mismo está eso todo, ahora mismo está en bastante precariedad debido al COVID, ¿no? Ahora, UNICEF, en el tema de la educación, UNICEF se unió al Ministerio de Educación para justamente sacar adelante esta nueva forma de educación a los niños. ¿Cómo les ha ido, por lo menos en el tiempo en que se ha aplicado esto en el régimen Sierra? ¿Y qué perspectivas ven ustedes en el régimen Costa-Galápagos? Porque hay dudas en torno al nivel de escolaridad, a la eficiencia de este nuevo sistema telemático, de televisión, de radio, que se está aplicando en el Ecuador. Bueno, en realidad lo que estamos está haciendo es responder a una situación de emergencia y lo que nos hemos dado cuenta es que solamente el 37% de los niños, de los 4.6 millones de niños que están en el sistema escolar, solamente un 37% tiene acceso a educación en línea, con lo cual tendremos que hacer algo para que los demás puedan acceder. ¿Qué hemos hecho? Pues trabajar el tema de la teleeducación y la educación radial. Es una situación de emergencia, como digo, donde ahora mismo tenemos una hora diaria y lo que nos gustaría es aumentar esa franja horaria de una a cuatro horas. Tenemos países como Argentina que tienen 14 horas de teleeducación en sus canales, tenemos España que tiene cinco horas diarias, y yo creo que en Ecuador las compañías de televisión y las compañías de teléfonos móviles pueden hacer un esfuerzo porque es una función social que estarían cumpliendo y haciendo llegar la educación a todos los niños. No es perfecto, pero es una manera de llegar. Lo que nosotros queremos es, sobre todo, conservar un atisbo de normalidad en lo que es la educación. Que los docentes puedan tener contacto con los niños a través de teléfonos móviles. Para eso nos vendría muy bien que las compañías de teléfonos móviles pudieran proporcionar planes mucho más baratos a los profesores, a los docentes, para que pudieran ponerse en contacto con los niños. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos planes, UNICEF Ecuador está proporcionando planes a 4.000 docentes. En el país hay 168.000 docentes. Podemos hacer un esfuerzo para llegar a esos docentes y que ellos, a su vez, puedan llegar a los niños, chequear con ellos, verificar cómo les va, preguntarles cómo les va, cómo van avanzando y teniendo, digamos, unos planes de datos y de minutos para que puedan llegar a sus alumnos. Ahora, Joaquín, una cuestión final. ¿UNICEF tiene alguna propuesta, algún plan para los próximos días, digo yo, a corto o mediano plazo, para este proceso de desconfinamiento de los niños? Sí, porque los niños no podrán estar encerrados toda la vida. Habrá que, paulatinamente, permitir que salgan y puedan retomar sus actividades. ¿UNICEF tiene algún plan? Bueno, eso lo decide el COE. Como usted sabe, nosotros estamos esperando, todos los ciudadanos de Ecuador, estamos esperando cómo va avanzando el contagio, la epidemiología, para poder pasar a diferentes fases del semáforo. Y para los niños es igual. Por ejemplo, estamos trabajando con el ministro de Educación para ver cómo puede ser el retorno a clases, qué cosas habría que tener en cuenta. Pero, claro, esto está determinado por las decisiones del Estado y, en este caso, del COE, que es quien decide cuándo pasamos a diferentes fases. Nosotros lo que estamos viendo es, preparando justamente con el ministerio de Educación, ese plan para ver cómo es que podemos dotar a las aulas, por ejemplo, de agua, saneamiento y higiene. Estamos diciendo que hay que lavarse las manos. Estamos diciendo que muchas clases, el 20% de las escuelas del país no tienen agua y jabón. Entonces, estamos hablando de que antes de volver al colegio tenemos que asegurarnos de que estas condiciones se den. Las condiciones de protección, cómo escalonamos la entrada en los colegios, cómo hacemos para continuar con la educación mixta, es decir, no solamente presencial, sino también en línea, en televisión, radial. Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos en una situación de emergencia. No olvidemos eso. Entonces, yo creo que estamos todos muy concernidos por esta situación de la niñez y quisiera que se les tuviera en cuenta en todo lo que les concierne, en tanto educación como salud, como nutrición, como protección social para las familias que han perdido sus trabajos y que ahora mismo no van a tener los medios para poder a lo mejor pagar los libros, pagar el transporte a la escuela. Este tipo de situaciones en las que hemos tenido a los niños, digamos, confinados durante 77 días, hoy, y yo creo que en la apertura tenemos que tenerlos muy en cuenta. Gracias, Joaquín. Joaquín González, representante de UNICEF en Ecuador, por habernos acompañado en este diálogo. Una pausa y hablemos con más.